¿Cubo de basura? Tira la basura aquí, no al océano. ¡Venga, de acuerdo! ¡Hala! Vamos a hacer el cubito de basuras. Vamos a ponerlo... Ahí. Venga, está bien. Pues yo he estado tirando toda la basura al océano. ¿Puedo pintar un baúl? ¡Ah, mira cómo se pintan los baúles! ¡Amigo! ¡Amigo! Mira este. ¡Pum! Ahí están. Hay que acordarse que aquí van las bisagras, los tornillos y los clavos. ¿Sabes? ¿El de la chatarra? Yo creo que sí, ¿no? Sería lo suyo. Color azul al de la chatarra. Venga, va. Color azul para la chatarra. Ahí está. ¡Ole! Los caracoles. No sé si tengo que ir allí. Voy a ir para allá, a ver. Porque no sé dónde tengo que ir, tío. Ahora se hunde el suelo, como me pasó la otra vez. A ver, frena aquí. ¡Pum! Sí, tiene que ser aquí, por cojones. Es que no... Si es otra cosa no me lo explico, la verdad. ¿Algo por aquí? No. ¿Qué es esto? Usar soplete. Mira, ¿ves? Es aquí. Efectivo y guá. Ahí, ahí. ¿Y aquí qué va? Llave de selene. Ah, mira. Pues es para aquí la llave, claro. ¿Y aquí qué me voy a encontrar? Voy a sacar la lanza por si las moscas y los mosquitos. Me he traído... Bueno, me tenía que haber traído quizá algo, por si acaso. Pero en fin... ¡Hala! ¿Pero esto qué es? Acción, reacción, repercusión. A ver. Me llamo Gorrión. Y quien encuentre esto, que sepa que mi prioridad siempre fue el beneficio de la humanidad. Siempre. Me enviaron a selene junto a otros dos compañeros. Descubrí que uno de ellos era un topo de esos inversores. Para empezar, tras permitir que Ebu viniese a selene, todo lo relacionado con esta energía verde ilimitada habría sido monopolizado por los autores de este desastre. Abandoné a mi otro compañero. No me fiaba de ti, Cuco. Cuco. No podía. Era demasiado arriesgado. Espero que puedas perdonarme. Y se acabó la charla. Muy bien. A ver. Necesitas una barra de control. Control, control. Pásame la llamada, control. Vale. Control, pásame la llamada. Ahí necesitas otra. Mira una ficha. Pues habrá que meterse... Ah, equipar traje de radiación. Necesitas llave del reactor. Hostias. Qué peligro, eh. Eso no me gusta tanto. Eso estaba cerrado desde el otro lado. Vale. Pues tengo que coger uno de estos, ¿no? Y meterme aquí. Rápidamente. Hostia, qué mal rollo, tío. A mí esto me da muy mal rollo. La radiación y tal... Uf. Me pone muy nervioso. Muy nervioso. Vale. Hay algo por aquí. No tiene pinta, eh. ¿Esto qué? PM. PMI. ¡Ah! Hay que buscar, ¿no? PM. Hay que buscar cuál es el número del PM. La tabla periódica. 61. 61. 61. Mierda, que se gasta rápido el traje, eh. A ver. 61. Vale, bien. ¡Ah, que va por tiempo! Me cago en todos sus muertos. 61. Luego aquí sería CI. A ver, CI, CI. CI. Rápido, ¿dónde está? ¿Este es? No, este es CL. CL. Por aquí no hay. Joder, tío. Joder. Igual no están todos, eh. Igual tengo que mirar la tabla periódica en algún lado. Lo que me faltaba ahora. Ponerme a estudiar a mi edad. CI. PT. Tal, no sé qué. Hay que mirarlo, eh. Hay que mirarlo, yo creo. Hostias, que me voy a morir. Espérate, voy para afuera. Voy para afuera. Rápido, rápido, muchacho. Y había otro por aquí, ¿no? RB. 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 A ver. CA. A ver. RB. No me digas que no hay tampoco. RB. RB. 37. 37. Esto era 61, mordicho. 61. Luego, 37 sería en esta de aquí. 30 y 7. Me falta el CI. El CI me falta, pero no sé cuál es, tío. Una... O no. O a lo mejor es una L. 17. Corre. Corre. Ay, mierda. A ver si es 17. Ah, pues sí que era 17, sí. 17. 61. Y 37. Ahí está abierto. Rápido, voy a cambiarme de traje. Mira, cositas. Se vienen cositas. Una flecha de metal, tío. Impresionante. La prefiero a las de piedra, obviamente, pero joder. Ay, eso no lo puedo coger. Vale, 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 vale. No hay que pararse mucho, que aquí te quedas con... Vendido, como te quedes sin traje. La has cagado, eh. Pum. Flecha de metal, cobre mineral. Mira, chaval, todo lleno de radiación, tío. Una barra de control. Vale, bien. Nada por ahí. Tal, no sé qué. Hostias, tío. Esto es grande, eh. Yo estoy grande. Cuerda, tablas, biocombustible, un poco de todo. Mira, flecha de piedra, ¿ves? Receta del melón sandía, que ya la tengo. Es que recetas creo que ya no hay más, eh. Yo creo que ya no hay más. Te pones nervioso la radiación. Es peor que la presión para ti. Sí, sí. Yo cuando en un juego hay una zona de radiación. ¿Qué tal? Uf, no me mola, eh. A mí me da respeto. Me gustaría estudiar algo relacionado a eso. Hombre, puede ser interesante, sí. La verdad. La radiación, yo le temo mucho. IRL, le temo mucho a la radiación, eh. Uf. Me imagino un desastre nuclear. Uf. Qué mal rollito, chaval. Prefiero no pensar en ello. Ahora tengo que girar esta movidaca. ¡Ah! ¿What? ¿Qué coño? ¡Una cucaracha mutante! ¡Que vienen del fallout! ¡Vienen del fallout, tío! ¿Y qué te dan? Hostia, que vienen más. ¡Joder! ¡Ah, se ha muerto! ¡Te dan carne! ¡Carne de cucaracha! Nunca falla, eh. ¡Qué rica! La buena carne de cucaracha, hombre. Exquisita. Una exquisitez. Mira cómo se va abriendo la puerta poco a poco, eh. Ahí está. Voy a volver a por un traje, por si acaso. Mira dónde se ha quedado otra. ¡Eh, tú! ¡Hasta de puta! Que me quedo sin traje. ¡Hija de perra! ¡Hala! Ahí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Rápido, rápido! ¡Hostias! Me he caído, eh. Vamos, me pega un salto de fe ahí. ¡Que flipas! Vamos, 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 vamos. Madre mía, qué zona más asquerosa, eh. No te la comas que está contaminada. Hombre, que no me la coma. Esa se va para el cajón de la comida. Ya te digo. Tan a gusto me voy a quedar. Tenemos flechas de piedra. ¡Mira, hay más ahí fuera, eh! Vale, varias cositas. Otra barra de control. Creo que eran dos, ¿no? ¿Eran dos barras de control? Me parece que sí. A ver, tenemos monedita, tal y cual. ¿Esto qué es? Nada. Vale. ¡Eh! Hostia, la ficha, eh. Parece que no, pero está ahí. Y tenemos... Mantén para rotar. Ah, ¿y eso qué hace? ¿Alguna fichita más? ¿Esto hace daño? ¡Ah! Hostia, que sí hace daño. Ah, que tienes que dispararle con el láser ahí para cargártelo. ¡Hostias! Dime que hay traje. ¡Uf! Menos mal. Si no... Ahora os leo cuando salga de aquí, chicos. Que no os puedo leer tranquilo. Hostia. Vale, ¿y esto tiene que llegar a dónde? Supongo yo que ahí, para empezar, ¿no? Y luego de aquí tendré que... No, no la puedo girar. Sorpechoso, eh. Sus pixius. Pero... Ah, vale, vale. Entiendo, entiendo. Entiendo. Creo que tiene que dar allí. Así. Y luego de aquí... Tengo que girarla... ¿Hacia dónde? ¿Ahí? No. Sí, no sé. O así. A ver. No, así no parece, eh. Claro, es que va por tiempo esto. Me pongo nervioso, tío. Me imagino que tendrá que rebotar. A ver. Allí. Pero claro. ¿Cómo hago yo eso? Espera, te voy a ir a por un traje. Porque si no... Pues no sé si es esta la que tengo que mover o no. No tengo ni puta idea. A ver. Ojo. ¿Será así? A ver. Es que no, eh. ¿Cómo coño hago yo... Para llevarla hasta aquí? Porque esto de aquí dentro no lo puedo mover. Imposible. Y si muevo este otro pelín... A ver. Un momento. No sé, tío. No sé. A ver. Ojo. Ahí le doy, eh. A ver. Vaya movida de depuzlezaco, eh. Flipa. Ay. No puedo hacer nada, eh. Ah, 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 ah. Que me hago pupa, cabrones. Puedo girar, puedo girar, puedo girar. ¿Hasta dónde? Ah. A no ser, a no ser... Claro, pero no puedo girarlo más. Porque igual... Espérate. ¿Cómo hago yo esto, tío? ¿Cómo coño hago yo esto? Espera, 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 espera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido, rápido! ¡Uf! ¡Uf! Ha hecho daño, eh. Y esto allí no puede dar... A su vez... ¡Ah! ¡Oh! Bien. Espérate, 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 espérate. Espérate. La cosa pinta bien. Pinta bastante guay. A ver. Ajá. ¿Cómo lo he hecho? Ahí. ¡Vámonos! Me voy a cambiar de traje. ¡Oh! Ha costado, eh. Asquerosísima esta zona. Patatas, melón, sandía... Y una nota. Ay, mira dónde estoy. No tenemos la gente para construir cualquier cosa sino un tipo de roto básico. ¡Oh! Puede ser construido por verdad. Lo sé. Solo necesitamos más gente. Hay un lugar donde los rafters de la paz con cualquier survival. Utopía. Igual en la siguiente zona, eh. Utopía, eso suena... Eso suena que te cagas de bien. Hall of Willstrom. Este hablaban un montón, ¿no? Me suena. Utopía. Vete tú a saber lo que nos vamos a encontrar allí. Barra de control. Barra de control. Y barra de control. Ahí la llevas. ¿Y ahora qué le tengo que dar? Para aquí. Barra de control colocada. Proceso de enfriamiento listo. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Llave del reactor. Pero ya no hay... Sí, sí que hay, sí. Hostia. Ya te digo que sí hay. ¿Y ahora qué? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué ha ocurrido con eso? No sé lo que he hecho, la verdad. Tengo que llegar ahí abajo. ¿Pero cómo voy ahí? ¡Anda! Que está ahí la llave del reactor. ¡Coño! Atascado ponía. Claro, yo qué coño sé que hay una llave ahí de repente. La llave mágica. Mira, una ficha. Qué movida de sitio, tío. Buah. Más trajes. ¡Hola, cookies! Toma. 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 Espérate, que se abre otra vez. ¡Hala! Que atraviesa la puerta. ¿Qué cojones? ¿Alguna más que quiera morir? Voy a cargarme los bichos que hay primero. Porque si no... ¡Joder! Coño. ¿Qué está ocurriendo? Te dan uno de carne, tío. Me creía que te iban a dar algún tipo de carcasa de cucaracha o algo así. Para hacer algún crafteo nuevo. No sé. Toma. ¿Hay alguna más? Sí, sí que hay una más, sí. Toma. Salen más, ¿a que sí? Efectivamente. Me voy a por otro traje. Me veo muriendo. Corre. Mira dónde hay una ficha. ¡Madre mía! Son doscientas, ¿eh? Esta es más grande. O es cosa mía. Sí, parece más grande. Pero vamos. Es que me va a dar uno de carne, seguramente. ¡Hala! Se me ha roto la lanza y el machete. Muy bien. Llevo otra. Siempre llevo repuesto. ¡Cabrones! ¿Qué? ¿Qué te crees? ¿Que no te iba a ver? Amiga. Toma. ¡Madre! Todas las que hay, chaval. Que sí, que es carne, pero yo qué sé. Son muy pesas. ¡Hala! Salen más. Ahí. No se ha enterado ni que estaba ahí. Se ha enterado. Ni se ha enterado de que estaba por aquí. ¡Madre! Toma. Toma. Vale. Hay que darle a esta. Han salido más, ¿eh? Voy a activar esta. Voy a activar esta. Me voy a cargar a las que haya y me cambio el traje. Ahí. Mira, es que ni se enteran. Ni se enteran de que estoy aquí. Ahí. Ahí. Se abrirá esto, supongo yo. La tremenda puerta, ¿eh? Ahí. Creo que falta esta y ya está. Venga, va. Rápido, rápido. ¡Ay! Se queda activada, sí. Se queda como la deje. Ahí estás. Y se ha quitado la radiación, ¿eh? Vámonos. Vámonos. ¿Y a ti no te he registrado? ¿Por qué? Se quita la radiación, tío. ¡Oh! ¡Qué bueno! Mira, y aquí hay otra que tampoco he registrado. ¿O es que se han muerto una vez desactivada la radiación? No lo sé. No tengo ni puta idea, la verdad. Vamos por aquí. Mira. Una fichita. ¡Hostia! ¡Joder! ¿Pero qué es esto? Tenemos ahí movidas. Más fichas. Mira. Utopía. A ver. 9879. ¡Soldadora eléctrica! ¿Soldadora? ¿Cómo soldadora eléctrica? ¿Soldadora pa' qué? ¿Una soldadora eléctrica? ¿Qué cojones? Anda. Y el maletín. No hay nada más. No, no. No parece. ¿Esto qué es? Esto sin... Hola. Amigo. ¡Good morning! Espera, tú no eres... Oh, ya entiendo. Me abandonaron aquí. Vaya. Otro personaje. ¡Wow! Gracias por me despertarte. Estaba en criosueño. Ahí metido. ¡Hostia! ¡Hala! Nuevo personaje. Shogo. Muy bien, Shogo. Bienvenido a la familia, Shogo. Bienvenuti a la Felicità al Cuatrato. Vale. Vámonos. Seguro que no había nada más, ¿verdad? No me fío. Voy a ver si encuentro la zona aquella que había radiación. A lo mejor ahora que la he desactivado se ha quitado y hay objetos allí. Lo más seguro. Pero no me acuerdo exactamente dónde estaba. Eso de ahí creo que es. ¿Esto es una entrada? Míralo. Esto de aquí. A ver. Y ahora no hay radiación. ¿Ves? Ahí sí. Ahí te he visto. Chatarra. Chatarra. Titanio. Vámonos. Bien. El titanio. Vamos. Ahora hacen mucha falta. Tengo que hacer un montón de crafteos con titanio, la verdad. Oh. Una caja. No puedo. No. Sí puedo. Sí. Vale. Parece que nada más. Tenemos aquí un montón de plástico. Dámelo. Más titanio. Bien. Nada. Nada por ahí. Nada por ahí. Y tal. Vale. Hmm. Aquí ni se puede entrar. O sea que. Ahí nada. Y aquí. Sobras. Más titanio. Tal. Joder. Me voy a comer esto. Y esto. Que no es que vaya muy bien de comida, ¿sabes? Ahí. Por lo menos. Que me llene un poquito. Aquí habrá algo. A ver. Ay. Agáchate, hombre. No tiene pinta, ¿eh? Bueno. Vale. Vamos a ver aquí. Más titanio. Bien. Ajá. Las... Los maletines estos y tal. No te suelen dar titanio, ¿eh? Los que te encuentras por aquí. Por las misiones principales, tío. Y eso es un poco... Me, la verdad. Ya está todo registrado. ¿Cuánto titanio me han dado? Cuatro. Me parece poco, ¿eh? Me parece poco. Igual hay otra de estas que no he llegado a ver, ¿eh? Me puedo llevar la moto a la barca. Me tiro con la moto. A ver. ¡Hijos de puta! ¿Qué? ¿Ha desaparecido la moto? ¿Qué cojones? ¡Ay, mierda! Bueno. Me da igual. Iba a comprar los cuadros y las macetas exclusivos. Tío. Necesito conseguir... Titanio. A muerte. Quiero hacer el ancla mejorada y movidas que me han dado. Así que... Ya sabes. Con esto y un bizcocho me va a tocar el mocho. Rojo para este de aquí. ¡Pum! Vale. Luego me gustaría el verde. Espérate. Para las de las hojas. Eh... Trae y trae. Estaría verde para este de aquí. ¡Pum! ¿Vale? Este le debería poner un color amarillo. Que es el plástico. Amarillo normal. Ahí. Amarillo. No es que se note mucho. Joder. Si esto parece verde. Será porque no hay mucha luz aquí. Aquí van las cuerdas. Con lo cual me gustaría ponerle un tono marrón. Espérate. Marrón para las cuerdas. ¡Pum! Eso color madera para la madera. Vale. Este de la piedra tengo muy claro de qué color lo voy a pintar. Gris. Morado. ¿Morado para qué? ¿Para qué cosa? ¿Para los minerales? ¡Oh! ¡Que me estrello! Espérate. Que esta isla me interesa pararme. Esto lo voy a pintar. ¿En qué color? Esto lo puedo pintar en blanco. Para saber que están ahí las telas. Por ejemplo. Aquí. Este es el de varios. Que lo voy a pintar en morado. Lo veo bien. Lo veo estupendo. Luego. Aquí voy a meter las curas. Que lo puedo pintar en color naranja. Por ejemplo. Así. Un tono naranja. ¿Aquí qué iba a meter yo? Vale. Este lo voy a pintar en un tono azul. Pero como muy... ¿Saben no? Muy cantoso. Para que se sepa que ahí están. Los dos tipos de materiales raros. Luego. Aquí tengo los bitcoins. Pues este me gustaría pintarlo en un tono así dorado. Quizá algo así. Y este amarillo es que no me convence. La verdad. Un tono dorado. Venga va. Y aquí que estoy metiendo. Vale. Aquí lo voy a poner en un tono... En tono... Otro naranja. Este quizás. Este amarillo es el que no me convence. Tío. Voy a... Espérate. Voy a hacer una luz antes de nada. ¿Sabes lo que no me gusta de esta luz? Tío. Que tiene que ser... No la puedo poner... Ah, mira. Sí que la puedo poner en la pared. Vale. Pues ahí. Así. Por lo menos que me ilumine un poco, tío. Oye. Pues me gusta en la pared. Voy a hacer lo mismo aquí. ¿Sabes lo malo? Que no sé si voy a poder quitarla. O me voy a llevar conmigo un... Ahí. Lo voy a poner... Ahí. Ay, que me muero de sed. ¿Qué onda? Lo pongo aquí, ¿no? En medio de las dos camas. Ahí. Coño. Bien. Está calorcito, ¿no? Al hogar. Oh. Anda. Voy a ponérselo aquí. Está bien, ¿eh? Ay, la puedo poner en el techo también. Ojo. Oh. Oye, me gusta como queda así, ¿eh? En el techo. No está mal. A ver. Voy a poner una aquí en todo el medio. Por ejemplo. Ahí hay luz. Esta, de hecho, la voy a poner también arriba. Voy a poner... Aquí. Ahí, 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 ahí. Mira mis colores multicolor. Mis colores multicolor. Mis baúles multicolor. Mis baúles multicolor. Y puedo pintar... Ah, que puedo pintar hasta la ancla. Qué cojones. Ah, que lo puedes pintar todo lo que te salga de los huevos. No, los cofres no. Bueno, estos. Los de plástico no. Puedes pintar esto. Esto de aquí parece ser que no. Los hornos parece ser que tampoco. Todo esto sí puedes. Los suelos, claro que puedes. La cama, puedes. ¡El baño de la cabeza! ¡El baño de la cabeza! Espérate. Cabeza. Tu baño va a ser morado. Y la bañera va a ser en este tono, quizás. Me gusta. Vale. Eh. Ahí hay un suelo que no he cambiado, ¿eh? ¿Qué creéis? ¿Que me la podéis colar a mí, perracos? Hmm. A ver. Si le atina. Ah, no tengo plástico, coño. No he puesto nada en este color rosa tan profundo. Pues me he arrepentido. El baño de la cabeza va a ser rosa. No va a ser rojo. ¿Por qué? Porque me apetece. Sí, por ejemplo. Y luego a este de aquí al lado. ¡Bum! Y a este oso le vamos a poner un tono negro. ¿Por qué no? Un poco, ¿sabes, no? Yo pinto a mi estilo. Digamos. Se me va la olla. ¡Hola! Ay, pero va a ser una mierda. Esto no me va a dar titanio, ¿eh? No. Mira, voy a coger flores, ya que están aquí. ¡Gracias!